Este es el comienzo de la parte del diseño de sonrisa, vamos a hacer el manejo de las encías para poder darle más forma, para que sus dientes sean un poquito más bonitos y que tengan un poquito más de proyección sus dientes. Sonríe. Bueno, ¿cómo lo sientes? Bueno, me fue súper bien. La doctora muy pro en su manejo de cosas, no sé. No fue nada grave, pensé que iba a ser así traumático y doloroso, pero no, cero. Como es el caso de ellas, no es un caso fácil, son dientes con un poquito de rotaciones. La idea es que se vea muy natural y que a la paciente le gusta. ¡Gracias!